Muy buenas a todos, en el video de hoy aprenderemos de nuestro nuevo amplificador de señal SmartWay P6 de Movistar. ¿Te gustaría tener más cobertura en toda tu casa, navegar a mayor velocidad o conectar varios dispositivos sin que la conexión se vea ralentizada? El nuevo amplificador de señal SmartWay P6 de Movistar puede ser tu solución. Con hasta 5 veces mayor velocidad y un 30% de cobertura gracias a sus 12 antenas, este amplificador de señal no solo nos da más eficacia y seguridad, sino que también nos da un único nombre de red, lo cual hace todo más sencillo. Por aquí arriba te dejaré el enlace para que puedas ver en detalle más bondades de este nuevo dispositivo. En el día de hoy te enseñaré cómo instalar nuestro nuevo amplificador de señal SmartWay P6 de Movistar. Los pasos son muy sencillos, lo único que tenemos que saber es en qué modo lo quieres conectar. Modo repetidor. Primero que nada, enchuca el dispositivo a una corriente eléctrica y enciéndelo. Coloca el interruptor que está situado en la base del amplificador en la posición repetidor. Ahora tienes que acercarte con este dispositivo al router y presionar el botón WVPS del amplificador de señal como también del router. Gracias a la conectividad inteligente, ahora no tienes que introducir contraseñas nuevas en tus dispositivos. Modo punto de acceso. Una vez enchufada la corriente, tienes que cambiar el interruptor que se encuentra en la base del amplificador SmartWay P6 a la posición de cable Ethernet. Después conecta el amplificador mediante un cable Ethernet con el router. El amplificador dispone de dos entradas para ello. Ahora enciende el amplificador. Cuando los dos primeros LEDs se encuentren encendidos y el tercero esté apagado, ya está funcionando. Para pulsar todo el tráfico a través del amplificador solo tienes que apagar las redes de tu router SmartWay P6. Para ello tienes que presionar por 10 segundos los dos botones WVPS. Y ya está, ya hemos terminado la instalación. Ahora, descárgate si no la tienes instalada la aplicación SmartWay P6 de Movistar. La puedes conseguir en tu App Store o en tu Play Store para sacarle el máximo partido a tu amplificador SmartWay P6 de Movistar. Con ella podrás gestionar y controlar todos los dispositivos que estén conectados a la red de tu hogar, personalizar el nombre y cambiar la contraseña de tu red y hasta crear una red Wifi especial para tus invitados. Te dejo el enlace del vídeo en el cual te explico cómo puedes hacerlo. Y hasta aquí es el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale un like y suscríbete al canal para no perderte todo lo que tenemos preparado para ti. ¡Hasta la próxima!